... Son 13 niñas muy emocionadas porque forman parte ya de la Corte de Honor de las Fallas 2022 y quién sabe si serán las falleras mayor, la fallera mayor infantil de Valencia. Tenemos a una de las aspirantes, ella es Carla Vicente Alfonso, viene de la Falla Bolsería Trosalt y tiene 11 años. Vamos a conocerla un poquito más. Carla, bueno, primero que nada, enhorabuena. ¿Cómo estás? Muy contenta. ¿Cuántos días han pasado, unos cuantos días desde La Fonteta? ¿Ya has asimilado un poco que eres candidata a fallera mayor infantil de Valencia? Sí, lo estoy asimilando pero aún me falta porque es que aún no me lo creo. ¿Cómo fue el momento en el que sonó tu nombre? Pues, súper emotivo, estaba súper nerviosa en ese momento porque una niña de mi sector, antes de que dijeran los nombres, me abrazó llorando y me contagió los lloros. ¿Cómo vives tú las fallas? ¿Eres muy fallera? Sí, soy súper fallera porque soy fallera desde que nací y me encantan las fallas. ¿Cuáles son los actos que más te gustan? Los actos que más me gustan es la presentación, la planta y la ofrenda. Desde luego, actos muy especiales. ¿Te imaginas vivir la planta o vivir la ofrenda siendo fallera mayor infantil de Valencia? Aún no me lo imagino, pero me lo imaginaré, pero no lo sé aún. De momento estás asimilándola, pero bueno, ya has hecho muy buenas amigas tanto en las pruebas, ¿verdad?, como aquí estas horas. Sí, porque como han salido todas mis amigas, pues me he puesto súper contenta. Claro, porque digamos que las fallas para ti son una forma de vida, ¿verdad? Sí, es mi segunda vida para mí. ¿Te gusta bajar al casal? ¿Te gusta estar con tus amigos? ¿Te gustan los playbacks, por ejemplo? Me encantan los playbacks y siempre participo en ellos. Muy bien, pues bueno, Carla, preguntarte también, ¿por qué crees que podrías representar a los niños valencianos como fallera mayor infantil? ¿Por qué creo? Porque soy amable, simpática y súper amigable. Muy bien, Carla, pues por último te voy a pedir que cojas el micro y envíes un mensaje a quien tú quieras, a tus amigos, a tu familia, a la comisión... Vale. ¿Mirando la cámara? En primer lugar quería saludar a las 60 niñas que no han podido salir porque también se lo merecían. En segundo lugar a toda mi familia por haber estado en la fonteta animándome y en tercer lugar a toda mi comisión y a mi falla por haber estado en mi casal recibiéndome después de la fonteta. Muy bien, pues ahí queda el mensaje. Muchísimas gracias y que lo disfrutes muchísimo. Gracias. Gracias. Gracias.